La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere recitarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Cuando te hayan sido ya pedazo de mi vida Si aguante la soledad recuérdame un poquito Porque yo te supe amar de hecho y sin mentira Y te voy a recordar por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mí no te lleves nada porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos es cada día más grande Déjame algo de recuerdo una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mí no te lleves nada porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere recitarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Por favor, yo soy tuyo Gracias por ver el video.